Con la llegada del miércoles de ceniza y el inicio de los toques de tambor al finalizar la celebración eucarística, comienzan los preparativos de la Semana Santa más introspectiva del corazón de los alcañizanos. En estos días de cuaresma anunciamos la llegada de la Semana Santa de Alcañiz. Una Semana Santa única, una Semana Santa especial, una Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Una distinción que supone no bajar la guardia en ningún momento y seguir trabajando en todos los lugares para mostrar al mundo nuestras tradiciones y la historia de Alcañiz. Hoy es el comienzo, el pistoletazo de salida con Lunes Santo, primer acto oficial así como para la Semana Santa, comenzar con la mejor cara y la mayor ilusión de recibir a todos los alcañizanos ausentes, familiares y todos los que vienen por Alcañiz por estos motivos. Bueno, hemos escogido al director del Instituto de Estudios Humanísticos, que en este caso es José María Maestre, pues un poco el motivo principal es la encomienda que le di cuando fui yo alcalde en la ciudad de Lebrija y posteriormente cuando vino a entregar la medalla de oro que le había entregado el Instituto de Estudios Humanísticos, por las palabras esas, el enigma que dice ahí en la casa consistorial, y un poco pues fue por ese 25 que el próximo aniversario va a hacer y por reconocimiento porque se lo merece y la ciudad está en deuda con el Instituto de Estudios Humanísticos. A mí me llena de mucha alegría de verdad poder vivir juntos, como parroquia, como lo decía ahora, como iglesia, una de las fiestas más bellas que como católicos podemos tener. La Semana Santa es sin duda la semana mayor para un creyente, es más, podríamos decir que no se comprende nuestra fe sin la Semana Santa, pues cada año acompañamos al Señor en sus misterios de pasión, de muerte y resurrección, misterios que en definitiva, lo podemos decir, nos dan la vida, vida en mayúscula para todo ser humano, que se abre a la grandeza de la fe. Bueno, pues como todas, intensa, siempre mirando al cielo, pero como contra eso no podemos hacer nada, pues en el momento se tiene que decidir lo que se hace, si se puede o no se puede, el resto se prepara con mucha ilusión y esperando que salga lo mejor posible. Muchas gracias por tres razones. En primer lugar, por el alto honor de haberme nombrado pregonero de la Semana Santa de este año 2024. En segundo lugar, por el reconocimiento que supone vuestra decisión para una persona que, como yo, lleva estudiando vuestro humanismo histórico desde hace 48 años. Humanismo histórico que fue, es y será siempre vuestro principal tesoro. En tercer y último lugar, por el enorme incentivo que supone para mí que me hayáis hecho ese nombramiento en representación del Instituto de Estudios Humanísticos, del que me llena de orgullo ser su director. Supone un gran honor, el mayor de los honores. Jamás hubiera pensado que eso se me iba a hacer, y menos todavía que se me hace en representación del Instituto de Estudios Humanísticos. Eso, en fin, el día que me lo dijeron me impactó enormemente, y tarde días en poder aceptar que eso se me hiciera a mí como se me ha hecho. Le doy las gracias, como acabo de hacer en ayuntamiento, al ayuntamiento como no puede ser de otra manera, al propio alcalde, especialmente en nombre de todos ellos, de todos los concejales, de todos los partidos, a la Junta Suprema, a los presidentes de las cofradías, y en último extremo a la ciudad de Arcañiz. Mi pregón, os descubrirá que ese epígrafe en latín de Arcañiz, del Arcañiz de finales del siglo XVIII, hunde sus raíces más profundas en el humanista y poeta arcañizano Domingo Andrés. Hoy voy a desvelar, hoy voy a hacer volver a Domingo Andrés aquí. Domingo Andrés fue un gran poeta neolatino de la segunda mitad del siglo XVI, del que yo me ocupé ya en mi tesis doctoral, pero en los epigramas por fanos. Pero afortunadamente hace ya bastantes años salió un manuscrito con parte, una copia, la mayor parte de sus propias obras religiosas. Gracias. 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 Gracias.